Estados Unidos es el sexto país con más condena a muerte después de China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Egipto. A partir del 2015 la cifra ha ido disminuyendo. En el caso específico del 2020 se registró un descenso del 26%, cifra más baja, en un lapso de 10 años. En USA, el 2020 se reanudaron las ejecuciones federales después de 17 años. A 16 hombres se le aplicó la inyección letal y a 1 ejecución en la silla eléctrica. De estos casos, 10 fueron llevados a cabo por el gobierno federal. Esto es el mundo del mundo. De las totales ejecuciones del 2020, el 18% tuvo en Texas como escenario donde un ciudadano mexicano estuvo entre los convictos a pena de muerte. Fue la segunda ejecución del año en ese estado por inyección letal. Hubo mucha polémica por parte de derechos humanos, diciendo que violaban la dignidad de las personas. Se hicieron varias apelaciones, pero fueron rechazadas. Después de su ejecución, el consulado de México en Houston manifestó su oposición a la pena de muerte. Pero vamos al punto álgido. Y usted tendrá la última palabra. Abel Ochoa permaneció casi 18 años en el corredor de la muerte, tras acabar con cinco miembros de su familia, incluidas sus hijas, de 7 y 9 meses respectivamente. Él nace en la ciudad de Vicente Guerrero, en el estado mexicano de Durango, el 23 de enero de 1973. Con apenas dos años llega a USA, país del que con el tiempo se hizo ciudadano. Tuvo dos hermanas que murieron cuando él era muy joven y dos hermanos. Su padre, Abel Ochoa, no concluye sus estudios y sirve tres años al ejército mexicano. Se dedicaba a la lucha de tráfico de drogas, pero decide retirarse por tratarse de un trabajo muy arriesgado para su familia. Así que emigraron a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades. En 1993, Abel Jr. se casa con Cecilia, dos años después de finalizar sus estudios secundarios. Ella trabajaba en una escuela particular de Dallas y compartió en varias ocasiones con las hermanas de Abel que tenía una relación difícil con su esposo. Él se había vuelto adicto al crack, por lo cual generaba problemas familiares y quedó sin empleo como chofer de trailer. La pareja vivía en una localidad de Salerno, en Dallas, en la que había gran presencia de latinos. Tuvieron dos hijas, Cristal y Anaí, quienes al momento de la tragedia tenían siete años y nueve meses respectivamente. En 1997, descubre que Cecilia le había ocultado que anteriormente había tenido otro hijo llamado Jonathan. Este estaba al cuidado de la abuela. Y para Abel se trataba del sobrino de su esposa. La revelación hizo que la relación se deteriorara drásticamente. Abel llegó incluso a amenazar de muerte a Cecilia. Tres semanas antes del fatídico día, apuntó con una pistola a una de sus cuñadas. El domingo 4 de agosto de 2002, las hermanas de Cecilia, Alma y Jacqueline, fueron de visita a su casa para ver a su padre, quien recientemente se había mudado con la pareja. Se estaba recuperando de una amputación debido a la diabetes. Nadie podía anticipar que la visita familiar acabaría en tragedia. Ese día, como todos los domingos, la familia había ido a la iglesia. Abel tenía 10 días de no probar el crack. Abel le pidió dinero a Cecilia. Ella le dio 10 dólares después de mucho pedido, pensando que eso le ayudaría a mitigar los síntomas de abstinencia. De regreso a su casa, pasó a comprar a Abel una pequeña piedra de droga. Después de fumar en el patio, se fue a su habitación sin ni siquiera saludar a la familia de su esposa. No duró mucho el tiempo ahí. Lo que acababa de fumar solo le aumentó su ansiedad. Quería seguir drogándose. Sabía que le sería negado más dinero por parte de su esposa. Como medida de protección, la familia Ochoa tenía una pistola que habían comprado en 1995. Pero esa tarde, desesperado por más droga, el hombre decide darle un uso totalmente diferente a el arma. La toma y se dirige al salón donde estaba reunida la familia. Y le dispara a Cecilia, de 32 años, su esposa. De inmediato, le dispara a su cuñada Jacqueline, de 20 años, a su suegro y a su hija Anaí, la más pequeña que estaba en los brazos de su hija. Luego dirige su arma a la otra hermana, Alma, que hiere de gravedad. En ese momento, se queda sin balas, así que fue a recargar cartucho. Al regresar a la sala, vio a su hija Cristal huir por la cocina, pero la persigue y descarga cuatro proyectiles con su arma. Deja la pistola en la mesa y busca la tarjeta bancaria de su esposa para sacar dinero de un cajero automático. Sin perder tiempo, sube a la camioneta de la familia y conduce al centro comercial cercano para ir al cajero. Pero no lo logra, pues Cecilia había cambiado la clave y él no lo sabía. Mientras él estaba afuera, su cuñada Alma pudo salir y pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Como resultado, antes de 20 minutos, Abel ya había sido detenido a unas cuantas calles de su casa, ahora convertida en una escena del crimen. Fue apresado sin poner resistencia. Después de ese periodo, Abel llora y dice no entender lo que estaba ocurriendo. Y como casi todo, después declaró que el diablo lo había poseído. El 14 de abril de 2003 comienza el juicio. La única sobreviviente de la matanza, Alma, ofrece su testimonio en el que dice que su cuñado se veía muy enojado en el momento del tiroteo. Durante el juicio, Abel dice no recordar nada de los hechos y que la policía le había proporcionado los detalles del crimen. Amigos y familiares dijeron que se sorprendieron muchísimo porque no lo creían capaz de hacer algo así. Un experto dijo que Abel no representaba una amenaza continua para la sociedad, pues había actuado por el delirio de la droga. Por lo tanto, no estaba consciente ni tenía el control de lo que hacía. Tras el juicio de dos días, Abel Ochoa fue culpado de los cinco asesinatos. El 23 de abril fue condenado a muerte y sometido a un régimen de confinamiento solitario en una prisión de alta seguridad de Texas, donde se encuentra el corredor de la muerte. Ahí pasó 18 años antes de su ejecución por inyección letal. Como única compañera, una vieja radio. ¿Y usted qué cree? ¿Fue justa su condena? ¿Ahora sí? ¿Because cuando se encuentranperformance en store? ¿Y tú se encuentran demasiado condenadas algunas mismas de caráct podobas? ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.